Hay un camino Hay un camino Hay más esperanza Hay una voz en el pecho Que ahora quiere gritar Algo bueno está pasando Algo bueno está pasando Hay un camino Algo bueno está pasando Algo bueno está pasando Algo bueno está pasando Lo que ustedes están viendo al fondo Es una de las actividades Que hace voluntad popular Si se quiere En todo este tiempo en Marina Las redes populares Conjuntamente con la ONG Que cambiamos balas por balones Tuvo rescatado una cancha En la José Antonio Páez Una cancha que tenía Si se quiere más de 15, 20 años De haber sido construida Y jamás se le había hecho Ningún tipo de reparación Ningún tipo de reparación Ver las imágenes De que esta cancha Puede beneficiar Alrededor de unas 100 personas Todos los días Que se ven aquí En la política deportiva Ahora esto no debe quedar acá Aquí puede organizarse Las redes populares Para que la cancha Este al servicio De la comunidad De la gente No hay mal que dure mil años Mi cuerpo que no resista Yo me quedo en Venezuela Porque yo soy optimista No hay mal que dure mil años Mi cuerpo que no resista Yo me quedo en Venezuela Porque yo soy optimista Hay quienes dicen Que el pueblo está cansado de esperar La prosperidad que huele Y tan difícil de alcanzar Y tan difícil de alcanzar Pero sin goya es mi canto Y la voz se hace regar Tenemos la tierra fresca Que tus hijos sembrarán No me importan los colores Ni la magia electoral Con todo y eso me quedo Este es mi país natal No hay mal que dure mil años Mi cuerpo que no resista Yo me quedo en Venezuela Porque yo soy optimista No hay mal que dure mil años Mi cuerpo que no resista Yo me quedo en Venezuela Porque yo soy optimista Pero sin goya es mi canto Y la voz se hace regar Tenemos la tierra fresca Que tus hijos sembrarán ¡Eso es Venezuela! ¡Eso es Venezuela!